A ver quién llega primero El objetivo es llegar... ahí Oh dioses, la rama, la rama maldita Gracias Vale Está loco Siguiente ¿Estás con el Chacal ya? No, ahora me estoy subiendo con el Springer Realmente hasta lo puedo ir con el Chacal No, ahora me estoy subiendo con el Chacal No, ahora Una pena no grabar antes la cancioncita ¿Ah? La cancioncita ¿Qué cancioncita? Oh, ya no te acuerdas, me rompes el corazón ¿Qué cancioncita? La de un montón de ideales ¿Ah? ¿Vas a seguirme? ¿Qué? Si vas a seguirme, digo Sí, claro Espera que cojo el grifo Vale, lo que voy a hacer es Un aleteo Luego caigo en picado hasta que se llene la barra Y luego sigo en línea recta con aleteos y con el 7 Ah, vale Vale Vale, vamos allá Bueno, mejor dos aleteos Que si no, chocamos con el camino Abajo, hostia, vale Mierda ¿Qué? Ahí, ahora abajo y ahora para adelante Y aleteos con el 7 Alineate bien Vale, voy más arriba que tú Sí, porque la lié con el camino Pero bueno, teníamos de sobra Sí, yo Yo antes tuve que frenar ¿Qué me pasaba? Lo que sí que antes había usado un poco más de turno Pero bueno ¿Quieres ahí yo? ¿El qué? ¿El qué? No, gracias Me pasé Me pasé Me pasé No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias